todo lo que tú deseas en el espíritu todo lo que le pides al espíritu todo se te concede yo estaba diciendo quiero un mango un dólar no cuesta eso quiero mango quiero mangos vean vean qué delicia de mangos por acá vamos a ver si cuánto cuestan sí pero mía que mangos más hermosos es que estaba diciendo yo mal que quería mangos y que no hasta los mandos vea que sí un dólar un dólar un dólar un dólar cuánto estará costando estos de los marcos el fuerte sistema fuerte porque esta es de la negra y antes cuál es bajo pero más rápido y cuando nadie en el estómago yo sé que no vas a aguantar de una sola vez tal vez no va pero por tesones de a un lado a otra vez tal vez no, pero, ¡por tesones! Gracias por ver el video.